Con el fin de aclarar dudas y agilizar la transición hacia el nuevo plan de salud gubernamental vital, la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila, anunció medidas para informar a proveedores y beneficiarios y así garantizar la continuidad de los servicios. Tras el inicio del nuevo modelo, varios proveedores presentaron quejas y beneficiarios se vieron afectados al no aparecer como elegibles al programa de Medicaid. Hemos tomado las medidas para que los grupos médicos primarios que sirven a la población de plan vital estén al tanto de todos los acuerdos que hemos hecho durante esta transición para que nadie tenga que negar un servicio, nadie, ningún proveedor que haya estado al 31 de octubre siendo parte de la red de proveedores del plan de seguro del gobierno de Puerto Rico tiene la oportunidad de continuar prestando servicios a nuestra población y las aseguradoras han hecho acuerdos para coordinación de beneficios. La funcionaria mencionó algunos obstáculos a los que se ha enfrentado en el cambio del plan y aseguró que los casos fueron atendidos. Hay confusión de que se cerró el periodo de negociación, no se ha cerrado, los proveedores tienen la oportunidad de negociar con las compañías aseguradoras y continuar este proceso hasta el 31 de enero y posterior al 31 de enero definitivamente el que quiera entrar al plan vital bajo las condiciones y requisitos del gobierno también las aseguradoras estarán evaluando esas intenciones de entrar. Avila recordó que si a los beneficiarios se les niega algún servicio pueden llamar a la aseguradora asignada. Para Noticias 360, Miguel Rosa y Elsa Velázquez, Santiago.